La Licenciatura en Recreación de la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con profesionales innovadores, creativos y recursivos que en atención a las nuevas dinámicas surgidas por el distanciamiento social han logrado combinar procesos educativos, tanto en lo teórico como en lo práctico, a través del uso de diferentes plataformas virtuales, que solventan la problemática educativa actual. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra cápsula TechKids. Ya vimos cómo sale el teléfono para hacer una luz fluorescente. Ahora, ¿para qué más nos sirve el teléfono? Un reto que ha motivado un rediseño metodológico de los procesos de enseñanza y aprendizaje que nos han permitido continuar con la formación académica mientras se elaboran y definen los protocolos de bioseguridad necesarios que nos permitan retornar bajo el modelo de alternancia e idealmente a la presencialidad. El programa Licenciatura en Recreación es un programa presencial con un alto componente práctico. Los profesores de espacios académicos como circo, ecoturismo pedagógico, experiencias de aventura, agricultura, que es una lectiva a todo programa, nos hemos tenido que pensar y repensar nuestros contenidos y metodologías desde las condiciones que brinda la virtualidad, tanto de ventaja en algunos casos como de desventaja o de escasez en otros. Los docentes y estudiantes del programa han adaptado las temáticas de las clases al contexto de la educación mediada por las TIC, empleando la elaboración de videos, blogs, wikis, tableros interactivos, galerías digitales, etc., por intermedio de encuentros sincrónicos a través de la plataforma Microsoft Teams. En estos espacios no solo se ha logrado la apropiación del conocimiento, sino que, en ocasiones, también se ha podido involucrar a las familias y a la comunidad, en el caso de los ejercicios relacionados con la práctica educativa. Hemos tenido que enfrentarnos a este nuevo escenario, de un lado hablando de lo específico de cada espacio académico, de lo que implica, y de otro lado estamos hablando de cómo llegar a nuestros estudiantes, porque evidentemente no estábamos preparados para asumir este panorama. Así que, en algunos casos, docentes del programa hemos aprovechado estos escenarios para acercar a los estudiantes a experiencias que quizá en la presencialidad estarían lejanos. Hoy es más fácil invitar a artistas, colectivos, docentes de todo el mundo a nuestros espacios académicos a que compartan sus experiencias y conocimientos con nuestros estudiantes. Se ha hecho un esfuerzo por acercar la recreación a las familias y enfrentarnos a este reto desde uno de los objetos de estudio de nuestro programa, que es la creatividad, y de ver la recreación desde lo local y desde la cotidianidad. La actual crisis de salud resulta ser una oportunidad para que los futuros licenciados en recreación demuestren su capacidad de transformación de espacios, innovación, creatividad y dinamismo en el uso creativo del tiempo a partir de distintas prácticas y recursos que desafían y promueven la integración de nuevos conocimientos en su proceso de formación.